Las vías más céntricas de la ciudad, la Milla de Oro, como Paseo, Santo Domingo o Bedoya, son las que tienen los pisos para alquilar más caros, con 477 euros de media en las operaciones realizadas en lo que va de año. Después de estas calles se encuentran las de Aslagoas, el campus y la avenida de Buenos Aires y su entorno, con una media de 432 euros al mes por cada piso en alquiler firmado este 2020. A continuación se sitúan Ocouto y Acarballeira, que superan el umbral de los 400 euros, hasta situarse en un 403,8 de media por piso arrendado. Por detrás quedan Mariña Mansa, San Francisco y el entorno del Chuo, que se acercan a la zona de Ocouto más que nunca, y se sitúan ya en 396,6 euros de media. Después a Ponte y O21, donde los pisos alquilados en 2020 se sitúan en 386,9 euros de media. Por cantidad de operaciones de alquiler en estos primeros 10 meses del año, la delantera la lleva Mariña Mansa y la zona hospitalaria, con hasta 395 operaciones, seguida de la zona de Aslagoas Campus con 208, Ocouto Carballeira con 242, a Ponte O21 con 212, y en el último puesto, las calles del centro de la ciudad, con apenas 204 contratos de alquiler materializados.